En la mañana tu rostro buscaré Encuentro mi vida y gozo sin igual Toda ansiedad y duda se va de mí En la mañana tu rostro buscaré Encuentro mi vida y gozo sin igual Toda ansiedad y duda se va de mí Cuando reposo en ti Encuentro mi vida en ti Mi paz es completa Cuando reposo en ti Mi paz es renomada Cuando reposo en ti Estoy rodeado con el poder de tu amor Encuentro mi vida en ti Cuando reposo en ti Mi paz es completa Cuando reposo en ti Mi paz es renomada Cuando reposo en ti Estoy rodeado con el poder de tu amor Estoy rodeado con el poder de tu amor Cuando reposo en ti Temprano, temprano en la mañana Encuentro mi vida y gozo sin igual Más que va, ninguna se va de mí Cuando reposo en ti Cuando reposo en ti Cuando reposo en ti Están reposando en su palabra, en su promesa En su unción, en su espíritu Si conmigo yo, reposaré en el Señor Encuentro mi vida en ti Cuando reposo en ti Más que va, ninguna se va de mí Cuando reposo en ti Cuando reposo en ti Estoy rodeado Con el poder Encuentro mi vida en ti Cuando reposo en ti Mi paz es completa Mi paz es completa Cuando reposo en ti Cuando reposo en ti Cuando reposo en ti Cuando reposo en ti Estoy rodeado Cuando reposo en ti Cuando reposo en ti Estoy rodeado Cuando reposo en ti Estás rodeado Estás rodeado, está rodeado Tu familia está rodeado estoy rodeado, estoy rodeado Estoy rodeado, estoy, 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 estoy Estoy rodeado, estoy rodeado Cuántas dan gracias a Dios por que están rodeados Al entrar están rodeados, al salir están rodeados Al empezar están rodeados, en el ministerio están rodeados Su familia está rodeada, su dinero está rodeado O su esposo está rodeado, su esposa está, sus niños y sus hijos Aunque los que están rebeldes están rodeados En el nombre de Jesús y la presencia de Dios Rodean a los que temen a Dios Cuántos temen a Dios en esta noche Cuántos temen a Dios en esta noche O declare conmigo Estoy rodeado, estoy rodeado Estoy rodeado, estoy rodeado Mi familia, estoy rodeado Mi familia, estoy rodeado Mi mente está rodeada, mi mente está rodeada Mis manos están rodeadas, mis pies ¿Cuántos están rodeados? 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 Dije, ¿cuántos están rodeados? Dije, ¿cuántos están rodeados? Dije, ¿cuántos están rodeados? Con su gloria, con su presencia, con su unción, con su espíritu ¡Legos fíjate!